El penal de Topo Chico, ubicado en Monterrey, Nuevo León, fortaleció la vigilancia en sus alrededores ante operativos simultáneos que se llevan a cabo en tres reclusorios estatales y del Centro Único de Mujeres, para la reubicación de reos a otros centros penitenciarios del país. Desde la noche del martes y esta madrugada, elementos de la Policía Federal, Fuerza Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional se desplegaron en este penal y en los reclusorios de Apodaca, Cadereita y el Centro Único de Mujeres. Familiares de internos en este centro penitenciario, los cuales en su mayoría son mujeres, esperan novedades en torno a la situación que prevalece en el lugar y si eventualmente algunos de sus allegados serán reubicados. Prevalece la tranquilidad en los alrededores del penal sin incidentes por el despliegue policiaco, en tanto que las avenidas Penitenciaría y Rodrigo Gómez, que circundan el penal de Topo Chico, registran una actividad normal. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey, Notimex.